Bienvenidos amigos de Milenio 3 a este viaje siempre en directo, que en esta ocasión a un punto concreto de nuestra geografía. Un lugar lleno de verdor, yo no sé si con lluvia o no, a estas horas de la madrugada, lleno de montañas, lleno sobre todo de leyendas. La Galicia Mágica Un auténtico himno de esa Galicia ancestral que hace que todos los que ahora estamos unidos por la magia de la radio, imaginemos las corredoiras, los pequeños pasadizos entre la fondrosa vegetación, entre esos ramajes, entre esas hojas, a veces entre esas sorpresas. Una y diez, todo el equipo, Alberto Granados, Noel Calé, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a caminar en busca ni más ni menos que del gran mito de la Galicia eterna, la Santa Compaña. Y es un tema, Carmen, que además siempre atrae eso que le hemos tocado en alguna ocasión allí, el castillo de Santa Cruz en Oleiros. Hemos puesto documentos, pero nunca hemos contactado con la sensación que se puede vivir persiguiendo esta supuesta, bueno, historia, mito y para otra realidad. Un tema que siempre gusta a la gente, es curioso, siempre nos lo preguntan. Por favor, volved a hablar de la Santa Compaña, pues esta es la noche. Y si te parece que conjuntamos esa Galicia ancestral con la técnica más actual, la que tienes aquí en la pantalla, vías abiertas. Claro que sí, porque a lo mejor hay noches que nuestros oyentes se adentran por esos bosques de eucaliptos gallegos y se han encontrado con lo extraño, se han encontrado con esa procesión de muertos, con esa fila de encapuchados que van portando una vela, o tal vez alguno de sus familiares se lo ha contado, o tal vez conoce la leyenda de su pueblo donde también hay una procesión de muertos. Si nos lo quieren contar, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. A mí es que esta música me transporta a Carmen. Una figura, o varias, una hilera de encapuchados, a veces con vestiduras negras, otras son blancas, relucientes, como si fueran recién sacadas del purgatorio. En ocasiones dicen que un niño preside esa comitiva. Hay zonas de Galicia en las que ese niño lleva un hueso encendido, otras una vela o incluso un caldero. También una cruz de palo. Estamos ya casi en un terreno imaginario, digno del bosque animado, digno de esa Galicia que nunca se acaba. Y que está llena de misterios reales, porque son muchas las personas que en el siglo XX, por lo menos, nos confesaron haber visto la Santa Compaña. Una de las grandes sorpresas que me ha llevado en los últimos años fue cuando uno de los... Bueno, el primer traductor de ruso que publicó en España y, por ejemplo, uno de los presidentes de los Anticuarios Españoles, me afirmó, por supuesto, totalmente escéptico y una persona maravillosa, que sí, muy cerca de un casero, no os imagináis, por la ventana, observa lo que parecen varias llamas. Varias, sí, llamas de cerilla, de fuego, flamígeras. Es plena noche, ahí no hay nadie, no hay luz eléctrica en la zona del jardín o de la amplia campiña. Y entonces lo que observa es que parecen, pues eso, una hilera de gente. Y que esa pequeña llama tiene otra más pequeña, a modo de esfera o de pequeño candil, en lo que sería la zona del abdomen o de la mano. No vio figuras encapuchadas. Por lo tanto, quizá estemos ante un fenómeno natural que se representa en ese ambiente y que la gente identificó con muertos. Pero es que hay personas que aseguran que esas figuras, esos efectos, se paran, por ejemplo, en cierta casa a las afueras del pueblo. Y cuenta la leyenda, y Josefa, a la que mandamos un fuerte abrazo, porque emitimos sus grabaciones, sus testimonios, lo que nos contó en su casa, perdida en ese lugar frondoso, pues nos dijo Carmen que había visto no solo la santa compañía con su madre, sino que incluso casi la atravesaron, se quedaron como estatuas de cera, y ahí identificó una mujer de su pueblo. La madre ni siquiera hablaba. Esa comitiva de personas, personajes, efectos, como queréis llamarlo, se detuvo justo en el portal de una anciana. Al día siguiente, esa anciana era atravesada por un rayo. Ocurrió en 1947, y digo lo del abrazo a Josefa porque nos hemos enterado que nos ha dejado hace, creo, unos meses, y era una de esas personas que no tenía ninguna vergüenza en decir que sí, que ella vio a la santa compañía. A la única torce, Carmen, creo que tenemos destacado ahí a un corresponsal, investigando en la zona, buscando testimonios, empapándose, pleno siglo XXI, de las historias de la santa compañía. Tenemos, como no, un miembro de este equipo, a Luis Álvarez, que se ha ido a recorrer esas tierras gallegas, en busca de testimonios que hablen de la santa compañía, de esa mítica procesión de muertos, y creo que Luis ya nos está escuchando. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Con mucho frío, ¿dónde estás? Hazme la foto. Estamos en Cangas de Morrazo, al otro lado de la ría de Vigo. Estábamos alojados en Vigo, pero precisamente en esta zona es uno de los lugares donde existe una tradición. Antes comentabais que si la santa compañía se aparece de una forma o de otra. En este caso, en esta zona, concretamente se aparece de blanco, Iker. De blanco siempre. ¿Qué te has encontrado, Luis, en esa investigación, a pecho descubierto y sin red, buscando a los testigos? Porque hay que ser valiente para decir hoy que has visto a la santa compañía, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando, Iker, de una tierra con un grado de superstición muy elevado. No han perdido todavía ese contacto con lo ancestral. Sin embargo, y más en esta zona, que tiene un gran desarrollo, no como otras, a lo mejor del interior de Galicia. Y, como comento, pues bueno, quizá aquí sea uno de los lugares donde menos haya registrado esa procesión de ánimas, ese cortejo de muerte. Y dentro de toda esa superstición tenemos que lamentar el hecho de no haber podido encontrar a nadie, absolutamente a nadie, que tuviera el valor de contarnos a cámara qué es lo que habían podido observar, qué es lo que habían visto. Pero efectivamente hay casos, sí. Lo que sucede aquí es que se lo suelen tomar un poco a risa hasta que después, cuando bajas la cámara, en la barra de un bar o en cualquier otro lugar, cuando estás tranquilamente hablando con algún paisano, con algún lugareño de los pueblos, aldeas que hemos podido recorrer, entonces sí que te hace una confidencia en voz baja para que no se entere absolutamente nadie. Quizá esa sea la idiosincrasia de este pueblo también, Iker. La otra realidad. Milenio 3. En la ser. Luis, ¿cuál sería el retrato robot de lo que en diferentes puntos de Galicia has ido captando, recogiendo, registrando? ¿Qué te contaba la gente, aunque sea con más o menos rubor, con más o menos reticencia y es normal, pero tú en tu cuaderno de campo que has ido apuntando? ¿Cuál es el caso típico? El caso típico, no has conocido, ya lo habéis descrito. Quizá sea el caso por antonomasia, ¿no? El caso arquetípico, y es el hecho de que vaya una procesión, un cortejo de muerte, formado en torno a unas seis personas, más o menos, que suelen ir encapuchados, con unas capas normalmente de color oscuro, y que se pasean... Normalmente suelen salir en... Bueno, habría que destacar quizá que esta zona de España está dividida territorialmente por un pueblo que es como una cabeza de portillo, después unas parroquias, que son pequeñas aldeas que dependen de este pueblo. En este caso estamos en Cangas de Morrazo, y hemos estado esta mañana y casi toda la tarde en un pueblo que se llama Io, en una aldeilla que se llama Io, y que tiene, por cierto, el cruceiro más importante de Europa. En este caso, en concreto, pues como comento, los casos más típicos o los casos por antonomasia más importantes suelen presentarse, como digo, con una procesión de seis personas, seis encapuchados, va presidida por una persona que presuntamente va a fallecer. Y que hablaba del caso de Julia, que por desgracia efectivamente hemos podido comprobar que ha fallecido, y es una desgracia porque es el caso más importante que nos hemos encontrado hasta el momento, que se ha podido registrar hasta el momento, era además una leyenda viva. En este caso además es contrastable, y es un fenómeno real, el hecho de que ella observara que en la cabeza de esa comitiva fúnebre había un vecino, una vecina del pueblo, que posteriormente se confirmó un día o dos días después que había fallecido. Pero, como digo, este es el caso más importante y va a ser difícil, a no ser que, bueno, buceemos por las profundidades de Galicia en aldeas donde incluso no saben hablar castellano porque hablan, bueno, pues el galego, y porque no han tenido una mezcla quizá con el resto de zonas de esta comunidad autónoma, ¿no? Oye Luis, por cierto, ¿se puede decir que la gente tiene temor todavía a hablar de la Santa Compaña? Que te has encontrado con una cerrazón, así que podemos recordar, por ejemplo, la historia de las urdes, donde la gente se abría y contaba, que era capaz de decir, vimos al Niño Blanco, lo que creemos que es el Niño Blanco, vimos las luminarias, pero en Galicia te has encontrado con un hermetismo mayor. Nos hemos encontrado, Iker, como te decía, con un grandísimo sentido del humor, es un pueblo muy, muy acogedor, igual que el de las urdes, igual que todos los pueblos de España, pero la gente aquí en Galicia es especial, ¿no? Ellos se toman un poco a guasa todo esto, aunque saben y recuerdan, sobre todo los ancianos, que al calor de la hoguera, cuando eran pequeños, las abuelas, las bisabuelas, los padres, comentaban todas estas historias cuando aún la tele no existía. Quizá la tele haya terminado con todo esto, ¿no? Es curioso, te voy a preguntar si la tele, otros decían a principios del 20, que la electricidad desterró la Santa Compaña. Es posible tener en cuenta una cosa, estos caminos ahora mismo ya están asfaltados, las vías de comunicación, los accesos, bueno, estamos hablando de zonas desarrolladas. Antiguamente no, los testimonios más claros, cuando uno pregunta, insiste, oiga, ha visto usted a la Santa Compaña y dice, hombre, es que son cosas del pasado, porque antiguamente uno caminaba por caminos a las 3 de la mañana, que eran completamente cerrados, caminos que no tenían, bueno, no estaban delimitados y muchísimo menos había luz eléctrica. Pero todavía siguen quedando esos bosques, esas corredoiras, que están sin asfaltar, que están secundarias, que llevan a pequeñas aldeas, donde la gente no se ríe de la Santa Compaña, al contrario, en Galicia hay una tradición muy fuerte, y lo digo porque tengo familia gallega y tengo ahí una casa en un precioso pueblo de Galicia, y es cierto que por aquellas tierras la gente sigue creyendo en la Santa Compaña, sigue temiendo a la Santa Compaña y siguen estando con un cierto miedo, con un cierto temor a pasear por las noches por diferentes lugares, donde se habla ya de aparecidos, de muertos. Pero lo curioso, Carmen, además, es que en diferentes zonas de Galicia, decíamos, y en provincias limítrofes, hablamos de León, de Zamora, o próximas a Galicia, hay otro tipo de Santas Compaña, cada una con su característica, y si nos referimos de nuevo a las urdes, allí por ejemplo se hablaba del cortejo de gente de muerte, de dos ánimas, siempre en la creencia popular estamos hablando, qué curioso, en plan templario, los dos jinetes, los dos masculinos, encima de un caballo, el eterno sello de los templarios, y contaba la historia, una historia preciosa, que en algún pueblo como Cerezar, el Carabusino, sí exactamente, Camino Morisco, vino franqueado, de repente, hablamos por supuesto de los principios del siglo XIX y del siglo XX, escuchaban, sin verse el caballo, una especie de cascos galopando la gente, el vigía que había entonces en cada uno de los pueblos, decía, ¿a quién va? Y la respuesta era de una voz mortuoria, una voz absolutamente tenebrosa, que decía, gente de muerte, y luego muchos, acoplando historias a la leyenda, hablaban del caballo y de las dos figuras. En Galicia se ha, digamos, establecido el arquetipo absolutamente básico, las figuras en hilera, incluso creo, Luis, que has estado con, bueno, vamos a llamarlo así, hechiceros, brujos, los conocedores del curanderismo ancestral gallego, y que hay también, podemos decir, formas de defenderse de estas figuras, ¿no? Sí, sí, hay que hacer un inciso, y esto es importante, cuando comentábamos, que se lo toman un poco a guasa, hay una pregunta con trampa que siempre les hago, y es, ¿usted cree en meiras? Y entonces ellos siempre dicen, a ver las aislas, ¿no? Y dices, además, si usted paseara por el camino, vamos a, claro, se lo toman un poco a broma, quizá por un poco de vergüenza, ¿no? Pero cuando uno dice, ¿qué pasa bien si usted se encontrará con la Santa Compaña? Y poco más que se santiguan. Entonces, se da cuenta uno de que estamos tocando un sustrato psíquico, digámoslo así, y cultural muy, muy importante, y que evidentemente ni se ha podido olvidar ni nunca desaparecerá, de estas tierras que son mágicas. Lo más normal es que la gente de los pueblos, es cierto, que no quiera contar estas cosas, estas historias tan íntimas a un extraño. Estas cosas se suelen contar entre familia, o cuando tienes mucha confianza con la gente en Galicia, con los que has estado ya muchas veces, y un día en una de esas copiosas comidas, después te cuentan que de verdad se han encontrado con lo extraño, que se han encontrado con esa procesión de muertos, y que incluso hicieron un círculo, que es lo que se dice que se haga para salvarse, para no ser ellos los que continúen en la fila. ¿Te han contado remedios o barreras, Luis? Sí, por supuesto, claro que sí. Cuéntanos algunas. Ellos comentan que no creen, pero cuando les preguntas cómo se previene uno, pues puedes ponerte un escapulario. Lo más normal es hacerse la señal de la cruz. Hay que entender que en toda Galicia se han erigido cruceiros, lo habéis comentado antes, y están diseñados exclusivamente para defenderse de los seres que habitan las encrucijadas. Uno de ellos son la Santa Compaña, son seres del más allá, seres míticos, seres desconocidos, y, bueno, pues se erigían estas cruces, son cruces en estos cruces de caminos, ¿no? Y precisamente, si uno se encuentra con la Santa Compaña, lo primero que te dicen es que te subas al crucero, te agarres a él, porque es la única forma que tienes de protegerte. Si te cogen un camino, lo que tienes que hacer, pues una de dos. O te llevas las manos a los bolsillos, coges miga de pan, que algunos llevan en el bolsillo, y te lo echas a la boca, porque te pueden ofrecer pan para que lo comas, y entonces palma pena también para toda la eternidad, o hasta que otra persona que tú encuentres, pues tome el relevo, tome el testigo, ¿no? Otra posibilidad es hacer un círculo en el suelo, hacer una cruz salomónica, o hacer una cruz cristiana, y otra opción, que es la última, en caso de que uno esté completamente perdido, y le vayan a pasar literalmente por encima, es tirarse de narices, de bruces al suelo, y esperar a que todo pase. Hay algo que nos quieras contar desde el otro lago. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, despacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan a través de esa vía de contacto, el 7640. Juan, por ejemplo, nos dice que hay varios testimonios que afirman haber visto u oído a la Santa Compaña en el monte celta de Ocastro, en Vigo. Precioso monte, además de las ruinas que hay allí. Hola, Iker, me llamo Oscar. Bueno, cuidado, has dicho una cosa que no es casualidad, ¿eh? Ruinas, monte y apariciones. Hola, Iker, me llamo Oscar, soy de Pontevedra. Cuando tenía 12 años, jugando al escondite en el bosque por la noche con unos amigos, vi la Santa Compaña. Por la zona de occidente de Asturias, a la Santa Compaña, se la llama la para... Parra, papá rollosa, papá rosoya. Saludos de Iñaki. A mí, de pequeño, mi madre me hablaba de historias de la Santa Compaña en la zona de Boiro, nos comenta Víctor desde Madrid. Dicen que si ves a la Santa Compaña, te pregunta cómo quieres volver, andando o volando. Si dices andando, desaparecen. Pero si dices volando, morirás. Es interesante ver que a través de 7640 si hay gente con nombres y apellidos que se atreve a decir... Así que les pondremos, si lo desean, en contacto con nuestro compañero Luis Álvarez, que va a estar recorriendo durante unas fechas esa Galicia mágica y seguro que algunos se atreverán incluso a decirlo abiertamente, porque si uno lo ha visto, que hay que temer. Muchas gracias por hablar de la Santa Compaña. Estoy lejos de Amiña Terra y gracias a vosotros. Y al lugar nalubre, es como si estuviese en casa, nos comenta Juan. Buenas madrugadas, amigos. Solo con imaginarme estar por esos bosques gallegos por la noche me dan escalofríos. Seguida así, nos dice Jessy desde Las Palmas. Luces de contrabandistas o verdaderas ánimas. En Asturias lo llamamos... Interesante. ...la huestía. Y si te los encuentras, te golpean y te dicen... Anda de día, que la noche es mía. Nos lo comentaba Elsa desde Asturias. Un galego en Babia, León, Santa Compaño, Morrazo, Tenme y Gallo. Nos dice otro amigo, que seguro que es gallego. Dentro de 15 días me voy a vivir a una casa solitaria en una aldea perdida y no voy a cambiar de opinión por mucho que intentéis asustarme, nos comenta Mercedes. Nosotros no intentamos asustar a nadie. Y estoy recordando ahora que también pude hacer algún recorrido hace ya 10 años, como pasa el tiempo, buscando a la Santa Compaña y hubo casos que nos estremecieron. Por ejemplo, el de Elena Bermúdez, que era una persona de acampada con varias personas. O sea, no fue la única testigo, aunque sí lo pudo ver muy de cerca. En esta ocasión, las figuras, si no recuerdo mal, eran embozadas en negros ropajes. Con lo cual, la imagen era, si cabe, más siniestra. Se desplazaban en fila, en total silencio y ponían dirección a la tienda de campaña donde estaban estos amigos que en aquella época, si no recuerdo mal, eran estudiantes de farmacia. El impacto de esta muchacha, de Elena Bermúdez, que salió a fumar un cigarrillo y que pudo tenuemente iluminada observar cómo aquello se acercaba, pues fue un shock tremendo. Avisó al resto de compañeros que estaban ahí y compañeras salieron y aquello se esfumó como una imagen casi de televisión, pero muchos, creo, y no quiero equivocarme, llegaron a ver cómo aquello se fundía con el aire. La visión era idéntica a la que este hombre que hemos comentado al principio, este empresario importante, comentaba aterrado desde una ventana de su casa, mirando, no un jardín, una auténtica campiña, estaba viendo lo mismo, un grupo de gente con unas luminarias. Esto ocurría en 1995. Otro amigo, otro oyente que nos seminara a Milana al decirnos que soy Javier Mateos Marín y yo vi la santa compañía. Pues os agradecemos la valentía, os agradecemos la valentía con nombres, apellidos, datos, es que hay mucha gente que se da cuenta que en un entorno serio, no serio, riguroso, o por lo menos donde no nos reímos de estas cosas, ni mucho menos, son capaces de decir que ahí está su caso, ahí está su documento. Por supuesto, Luis, que estos casos también podrán ser documentados y podremos hablar con ellos, ¿no? Lo que me gustaría muchísimo es que todas estas personas que amablemente envían estos mensajes, por favor, que se pongan en contacto con vosotros, con Alberto, con cualquiera de vosotros y tranquilamente nos citamos mañana, es decir, yo lanzo el testigo porque todavía nos quedan aquí un par de días para terminar este maravilloso documental, pero Víker, si me permites, el inciso, hemos descubierto una cosa también que nos ha parecido muy interesante, habría que contrastarlo con un antropólogo y ya tendremos esta oportunidad con hacerlo con nuestro querido amigo Cardero o quizá con algunos otros muy, muy entendidos en esta materia y es que hablaban antes, daban otras denominaciones, Carmen ha dicho una, no recuerdo bien el nombre, Huestía, bien, ha dicho otra también por ahí, pero hay una que es la Pantaruchada, Iker, ¿a qué te suena esto? A la Pantaruja y al Pantarujo. Bueno, pues hay una idea que me ha surgido así de repente, según me lo comentaban y es que no sé si sabéis que la zona de Salamanca, del sur de Salamanca y del norte de Extremadura fue poblada durante la expulsión de los moriscos a finales del siglo XV, principios del XVI por los reyes católicos, fue repoblada con gente del Reino Esturleonés y entre ellos también de los Reinos Gallegos, del Reino de Galicia, perdón. Entonces, no será por cierto un paralelismo curioso entre, bueno, este ser arquetípico que al parecer se registra por ahí abajo por Badajoz y por Cáceres y parte de la Santa Compaña. Yo lanzo el testigo, ya veremos a ver. Pues interesantísimo testigo porque nos da la impresión de que todos los casos sean individuales, como cubría Francisco Contreras hace poco en Extremadura, como tú viste también en las Hurdes, parece lo mismo. Lo que pasa es que en Galicia tienen la, bueno, deferencia de cara al terror del testigo de presentarse juntos en el era de personas. Por lo tanto, la antropología, que es lo que estamos haciendo, la antropología en vivo, los mitos que no mueren, siguen ahí. Invitamos a la gente a que a través de este programa 7640 sean capaces, los que lo hayan visto, de ponerse en contacto con nosotros en esta comunicación en vivo que solo es posible a través de la magia de la radio, de la magia de Internet, de los SMS. Y así nosotros pasaremos esta misma noche a Luis Álvarez los documentos concretos de las personas que quieran contar su relato y que saben que se va a contar de forma absolutamente rigurosa con sus datos, con sus historias. Así el viaje por la Galicia profunda tendrá mucho más sentido. Un sentido antropológico, pero siempre ocurre igual. Creemos que son leyendas, creemos que estamos muy lejos de esa fibra del antiguo, de las creencias de los ancestros y sin embargo de repente surgen casos, datos, personas con agallas que dicen yo lo vi. Luis, por último, en todo este largo peregrinar que dura ya varios días por esas zonas de Galicia, ¿te has encontrado con alguna historia de estas asotoboche que te ha impresionado más que otras? ¿Alguna escenificación? ¿Alguna imagen? ¿Algún lugar se te ha quedado prendado especialmente? Pues un lugar al que todavía no hemos ido pero que nadie o mejor dicho todo el mundo no para de remitirnos para que vayamos allí seguramente mañana o pasado y es San Andrés de Teixido. Me lo estaba imaginando. No lo puedo repetir en galego porque no lo sé y seguramente metería la pata y alguien se me enfadaría pero viene a decir algo así como cuando se pronuncia este nombre dicen quien no va muerto va vivo o quien no va en vida va muerto y es que resulta que parece ser haciendo un paralelismo curioso que este lugar es como la pista de despegue de las almas hacia el más allá curioso símbolo y que es la tierra una tierra con un acantilado inmenso según nos han comentado un viento espeluznante que hay siempre en esta zona y el mar que es un símbolo pues diríamos arquetípico también. Bueno ni más ni menos Carmen San Andrés de Teixido lo decía nuestro querido amigo Sebastián Vázquez fijaos qué frase Galicia después de Egipto la cultura más apegada a lo trascendente el Finisterra allí donde el mundo antiguo terminaba y donde más allá no sólo era lo remoto lo remoto geográficamente sino que más allá estaba el barco y el mundo de las almas y justo ahí nace esa profundísima tradición así que estamos seguros que tendremos la próxima semana muchísimas sorpresas. Además Luis hay que transmitirle a Teo el cámara que tenéis que ir a la Gran Vía de Vigo tal como nos informa un oyente hay una escultura es cierto formada por dos hileras de hombres que supuestamente son pescadores pero que muchos identifican con la Santa Compaña Luis te dejamos caminando escúchanos muy atentamente seguirán surgiendo esta noche hasta las 3 de la madrugada estoy convencido casos, testimonios personas valientes y nos encontraremos con muchas sorpresas en el camino en el largo camino de un investigador en la Galicia profunda y auténtica e inmortal un abrazo un abrazo un abrazo cadena ser vamos rapidito rapidito con algunos mensajes Carmen porque enseguida quiero que Alberto Granones esté por aquí como bueno estaba hablando por teléfono por supuesto en toda la coordinación con Luis Álvarez en vivo pero quiero que nos cuente la historia que ha causado más expectación de los últimos tiempos en internet la gente no sabe ¿habéis oído hablar de la pandilla sangre? vaya la que se ha liado con la pandilla sangre Carmen muchísima gente para cerrar el bloque Santa Compaña aunque podéis seguir escribiendo por favor si habéis sido testigos de fenómenos rompamos el silencio que existe rompamos la corteza de mirar para otro lado porque sabemos que hay mucha gente que vio fenómenos extraños puede que explicables pero que sería interesante analizar soy gallego y vivo en Ceuta mi abuela nos contaba historias terribles no solo de la Santa Compaña a la luz de las velas a ver un amigo que nos dice que es de Vigo que siempre de campamento hablan de la Santa Compaña y nos dice como escudo hacer un círculo mejor de sal y nunca verlos los ojos mirarlos a los ojos ni a la cara pues bueno ah pero tienen ojos a mi quien me lo ha descrito eran formas flamígeras simplemente sombras en el pico sacro cerca de Santiago mi bisabuelo la vio hizo un círculo y se agarró las mangas de la camisa de repente desapareció en la Alpujarra de Granada les llaman ánimas benditas nos comenta Jorge en la Vera en el norte de Cáceres dicen que una procesión de luces blancas van a buscar a quienes van a morir Rubén desde Cáceres nos decía esto hola soy de Vigo hay muchos casos de Santa Compaña en un pueblo cerca de Bayona en Panchón también hay buenas historias siempre he escuchado en mi pueblo en el interior de Orense historias de la Santa Compaña además en Semana Santa se hace una procesión a oscuras con una vela cada uno nos comenta Laura hola soy de Marín cerca de Cangas mi abuelo vio a la Santa Compaña una noche días después su vecino falleció saludos de Pope y Pau estas cosas no se cuentan Iker no juegues con la Santa Compaña es un aviso de muerte bueno pero nosotros no jugamos queremos informar porque queremos y creemos que vosotros también queréis saber la verdad de estas historias y lo hacemos sabemos navegando entre la antropología los mitos y a veces los molestos casos reales porque yo he estado delante de esa gente que dice yo la vi y creo en su testimonio la pregunta es ¿qué es lo que han visto? muchas más respuestas y por supuesto Carmen muy atentos mañana a las 11 menos 20 en 4 cuarto milenio porque además vamos a hablar no de Santa Compaña pero si de supuestos aparecidos creo que va a ser un tema tan apasionante la famosa historia ya del cementerio de Ávila que tiene algo que ver quizá con la Santa Compaña las fotografías de esas niñas analizadas por fin o por lo menos hasta donde se ha podido llegar con todos los protagonistas como ejemplo de figuras que de vez en cuando aparecen aunque en este caso habrá que ver cuál es el verdicto pero que están ahí en la memoria de todos trajes blancos oscuridad parece que todo se repite una y otra vez pero yo hablaba de la pandilla sangre ¿no? la que se ha liado Carmen se ha liado una muy gorda además hay mucha gente que justo como ayer lo anunciábamos que íbamos a hablar de esto ya nos estaba escribiendo diciendo que le han llegado extraños documentos extraños facts a algunas empresas donde se habla de coches sin luces de esa pandilla sangre pero es que lo curioso es que ayer cuando siempre lo estamos haciendo ¿no? estamos gracias a esta posibilidad de estar con vosotros en vivo siempre del 71640 pues estábamos sondeando un poco la acogida de este mismo término pandilla sangre hombre esto no les va a gustar a los que vayan a conduciendo y sabemos que son muchos los amigos que están conduciendo y sabemos que muchos bromistas pueden aprovecharse de esto así que al primer bromista que haga el gracioso con esto ala arresto y multa eso como mínimo ya avisamos pero el mito ha crecido de manera exponencial Alberto Granados buenas madrugadas ¿qué tal? buenas madrugadas compañeros pandilla sangre ha estado bueno pues eso sordiendo la sangre de esta historia sorprendente sí porque iba circulando en internet desde hace algunas semanas y yo creo que os vais a sorprender mucho de las noticias que hemos conseguido encontrar respecto a todo este tema hay que poner a los oyentes un poco al día se reciben mails o se empiezan a recibir mails de un extraño coche sin luces que va por la ciudad y que al primero que le da las largas o le da las luces parece ser que van detrás de él y ocurre algo no podemos desvelar mucho pero Alberto ¿por qué esto ha cogido carta de importancia? ¿por qué mucha gente piensa que es verdad? bueno escuchamos tu reportaje y luego nos cuentas la historia de esos fax con nombres de notarías con teléfonos en concreto avisamos amigos de Almería amigos de Milenio 3 en Almería porque se está poniendo el 950 de Almería y varias empresas de Almería como investigadoras o receptoras de esta información por lo tanto quizás se esté cayendo en un fraude tremendo ahora mismo se está difundiendo por internet este fax de varios notarios y de policías que dicen que mucho cuidado con un coche oscuro que circula pues eso sin luces escuchamos la historia de Alberto y luego nos cuentas en vez de la trama ¿te parece? vamos allá en estos días hay muchos ciudadanos atemorizados con una información que está corriendo como la pólvora según hacen saber la noticia viene de personas que trabajan en los cuerpos de seguridad es posible que tú hayas recibido en tu ordenador el siguiente texto si usted conduce de noche y ve un vehículo circulando con las luces apagadas no le dé las largas para avisarle esto es un juego de iniciación de una banda que se hace llamar la pandilla sangre el juego consiste en lo siguiente el nuevo candidato a ser miembro de este grupo tiene que conducir su vehículo con las luces apagadas y al primer automóvil que le avise con destellos se convierte en su objetivo el próximo paso dar la vuelta y perseguir al vehículo que le hizo la señal con sus faros y matar a todos los ocupantes esto es imprescindible para poder ser aceptados en la pandilla la policía está en alerta porque supuestamente este próximo fin de semana será de iniciación de esta pandilla así que se espera que los individuos que quieren pertenecer a esta banda circularán con los faros de sus vehículos apagados y buscando quien les avise de esa situación mediante un cambio de luces comunica esto a tus familiares y amigos para que procedan con mucha precaución y que no le den las largas a ningún vehículo que esté circulando con las luces apagadas este mensaje circula desde hace varias semanas de correo en correo y que se sepa no ha habido ningún asesinato relacionado con esta noticia leyenda urbana nos lo cuenta Santi Camacho lo cierto es que estamos ante una absoluta leyenda urbana existen muchas se han desarrollado muchas leyendas urbanas relativas a los ritos de iniciación de las bandas los ritos de iniciación de las bandas en las cuales generalmente pues en estas leyendas un inocente es elegido de una manera aleatoria pues esta que se describe en esta leyenda es de las más originales y sufre es víctima de una especie de asesinato ritual curiosamente estas leyendas urbanas en la forma suelen ser leyendas pero en el fondo tienen algo de realidad pero cuánto hay de realidad en esta leyenda sí que existen en todas las formas de crimen organizado ritos de iniciación de hecho por ejemplo los sicarios colombianos pues efectivamente tienen que matar a alguien al azar para formar parte de la banda en otro tipo de bandas pues son los propios los propios miembros de la banda los que dan una tremenda paliza por ejemplo al neófito para de alguna forma demostrar que este demuestre su hombría demuestre su capacidad de aguantar el dolor y en otras pues como en las grandes organizaciones criminales internacionales generalmente lo que se pide es que se cometa algún tipo de delitos es un asesinato mejor precisamente para demostrar que pues para demostrar entre otras cosas la lealtad a la banda y desde que existen los agentes infiltrados pues demostrar que no eres un policía que no eres una un espía y por lo tanto que la organización tenga fe en ti pero muchas veces hay individuos sin mucha personalidad y con un sentido del humor muy especial que intentan imitar la situación por desgracia la imitación es una cosa que tanto en asesinatos en serie en todo tipo de crímenes se suele dar pero si analizamos un poco y pensamos con dos dedos de frente exactamente el texto de lo que estamos leyendo vemos que tampoco es tan fácil como parece efectivamente pues porque por ejemplo en una gran ciudad de noche pues es prácticamente imposible encontrar un lugar apartado para que esto suceda en una carretera solitaria pues tampoco porque es muy sospechoso realmente que haya un coche circulando con las luces apagadas y en una autovía tampoco porque digamos que existe un tráfico lo suficientemente importante como para que en caso de que sucediese cualquier anomalía pues esa queda hubiese testigos digámoslo así no obstante no sé vosotros pero yo no pienso avisar con las luces a ningún vehículo manda un sms al 7640 escribe la palabra milenio espacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 sabemos que siempre hay alguien al otro lado estoy viendo así de frente a Noel Calero y veo que tiene pinta de conductor de la pandilla sangre te viene de frente sin luces pobre hombre no no sabes que mucho cariño a Noel y además tiene todo de luces tiene todo el amplio panel de luces pero con esto quiere decir que cualquiera puede hacerse pasar por la pandilla sangre o cualquiera puede decir que vio un coche entonces la leyenda ya es como una bola de nieve Alberto te has puesto a investigar sobre ese fax ese documento que caramba pone un número de Almería si es de una notaría lo que ocurre que yo creo que la gente también todos estos bulos o leyendas de internet se aprovechan de la buena gente entonces la buena gente cuando le llega un documento parecido lo primero que intenta es alertar a todos sus familiares a todos sus amigos para que no les ocurra nada en el caso de que vaya a ocurrir entonces lo que si es curioso hemos llamado a ese número de teléfono venía incluso con un fax con un sello de la policía local de Almería con lo cual bueno pues la gente se aprovecha un poco de la buena gente para pasar estas leyendas urbanas he mirado algo en internet y por ejemplo hemos descubierto hemos podido comprobar que esta información aparece desde 1980 y curiosamente un texto muy parecido que hacía referencia a los Hell Angels a los ángeles del infierno a esos motoristas que supuestamente tenían que hacer este rito de iniciación cuando iba uno por una carretera americana y de repente encontraba un motorista sin luces y le daba las largas automáticamente ese motorista daba la vuelta perseguía el vehículo y se hacía con él y bueno pues terminaba asesinándolo pero que interesante yo creo que vamos incluso a esperar hasta la segunda hora porque tenemos todo un dosier no os lo podéis perder con la historia del famoso vídeo grabado en un móvil que yo creo que es sorprendente en México ahora nos contará también nuestro compañero Guillermo como se ha difundido el asunto por internet porque está creciendo tanto pero atentos amigos porque en la segunda hora vamos a hablar de ese vídeo del supuesto espectro entidad obromista con máscaras está hablando de todo que aterroriza a un niño tenéis el vídeo ya en IkerGiménez.com ese vídeo de un ser en Mérida en México se está montando un tinglado en México impresionante y también estamos ya casi con leyenda urbana ¿habla la gente de la pantalla sangre Carmen? habla ni mucho Iker es decir eso y pum la gente cree que es verdad a muchos de los oyentes les ha llegado un SMS o un fax o una carta a mi empresa llegó una carta de la policía nacional con un texto similar pero no igual ¿ahora qué hacemos? ¿nos lo creemos o no? nos pregunta Rafa desde Logroño es que además en internet bueno ya sabéis en internet se puede mentir se puede decir lo que se quiera se puede insultar se puede pero también se puede hasta poner un no sé una carta ni más ni menos que de una notaría y que igual esa gente no tiene nada que ver o la policía ¿y de dónde ha nacido ese mail? claro ¿y de dónde ha nacido ese mail? es que es un problema importante ¿eh? queréis atacar algo más sí pues al principio mira decíamos de los años 80 luego esta noticia también se relacionó con minorías negras o latinas en Estados Unidos parece ser que en 1993 esta leyenda ya empezó a circular pero esta vez a través del fax cuando se popularizaron los fax pues empezó a circular y más o menos con el mismo texto en 1998 el rumor volvió a popularizarse esta vez a través del correo electrónico supuestamente este comunicado lo enviaba esta vez la policía de Houston y un dato que ya es irrefutable de que esta historia es una leyenda urbana es que fue utilizada en una película la película Urban Legend con lo cual en una película del año 1998 ya se hablaba de esta situación claro, pero no solo eso estoy recordando una película que no recuerdo el nombre creo que era carretera final o camino final que representaba una serie de historias de los mitos y los miedos que tenemos a la carretera y a viajar en solitario bueno, os lo dice alguien que ha bajado miles de kilómetros en solitario en diferentes circunstancias y la mente juega uno a las pasadas ¿quién no se ha imaginado una figura detrás de su propio coche? ya que el trailer que iba a toda velocidad y nunca paraba iba arrollando todo lo que encontraba por la carretera o por ejemplo en esta misma película el coche negro que hace la historia está cogida al revés que da las largas que hace detenerse a un vehículo y que se lleva descuartizando uno de los cadáveres y se lo va llevando es decir historias del miedo a la carretera que no son de hoy en España a principios de este siglo pasado del siglo XX hay que decir ya siglo pasado se hablaba del coche de la sangre y fíjate que terrible coche fúnebre con mujer u hombre conduciéndolo con negras galas que se llevaba a los niños y les extraía la sangre a la vista de los familiares a través de los cristales del carruaje ¿qué significaba eso? era una leyenda real amparada en la existencia de sacamantecas pero por el miedo a ser atropellado era un miedo nuevo que antes no existía pero no es solo eso hay cosas todavía mucho más terribles por ejemplo el primer tren que circuló en España salía de Mataró y empezó a bueno difundirse a la manera que había en esa época no con correo electrónico Alberto fíjate que alucinante que los cojinetes del tren estaban untados de sangre humana porque era el mejor lubricante y entonces se hablaba de los siniestros maquinistas que iban por las noches a las barriadas de niños pobres para arrebatarlos en un visto y no visto quitarles la grasa epitelial y así poner en marcha esa máquina fastuosa que daba miedo que era desconocida auténtica leyenda urbana te ha gustado como para dormir esta noche pandilla sangre 7640 bueno aquí se está montando una gente que dice que ha sido testigo de la pandilla sangre que ha salido en varios medios de comunicación por ejemplo hola Iker soy Fran de Elegido y aquí ha habido atropellos por la pandilla sangre cuidado Elegido claro provincia de Almería de donde parece que surge por lo menos en España este rumor tan macabro una banda que actúa en México ODF emplea este rito de iniciación pero en zonas urbanas las víctimas son peatones hay que decir de todo una cosa Carmen importante que la gente tenga un poco de lógica por favor no ha habido la leyenda dice que tú vas por ejemplo en tu coche y te matan y si sois tres tres no ha habido ninguna muerte de este tipo en España la policía lleva meses este fax claro hemos dado buena cuenta ayer mismo escuchabais al comisario jefe aquí de Madrid y no hay ningún caso de este tipo pero claro la leyenda no hace más el crecer es imparable hola amigos en Canarias el coche es de cualquier color y no tiene que ser de noche María Victoria nos lo comenta desde Santa Cruz de Tenerife el sábado pasado en Málaga un coche sin luces tiroteó a otro por echarle las largas salió en el diario Sur el día 15 sucedió en el Málaga Nostrum si es verdad que la ciudad Málaga Nostrum día 15 de enero se refiere claro bueno nos ponemos en esa pista Alberto porque quizá casos que tengan que ver con racias o con venganzas entre mafias se están tomando o acoplando la leyenda urbana porque vete a saber qué pasó si fue por las largas o por qué fue sí que es verdad en la ciudad de Las Palmas a un chico que les dio las luces le dieron una paliza salió en la televisión un abrazo de cuñi luego las fuerzas de seguridad soy guardia civil mi hermana policía nacional y a nosotros nadie nos ha comunicado nada oficialmente eso es un bulo gracias por hacerme más ameno el servicio y gracias a ti compañero de las fuerzas de seguridad que siempre colaboran con nosotros por decirnos pum y poner el punto sobre la i es decir no hay información oficial por lo tanto que se está comentando es curiosísimo no hay información oficial pero hay miedo hay miedo por ejemplo en Caravaca de la Cruz en Murcia alguien ha puesto por las calles papeles avisando de la presencia de este coche nos comenta Fran bueno y por qué será esto vamos a conectar en vivo también con nuestro webmaster querido amigo miembro de esta familia Guillermo León que siempre está con 28 ordenadores al mismo tiempo intentando como hizo con los satélites vamos a ver si encontramos la matriz de esta historia de la pandilla sangre Guillermo buenas madrugadas amigo buenas madrugadas compañero oye porque este bulo está creciendo tanto en las últimas semanas tú te lo explicas pues eso sería una pregunta pregunta del millón pues vamos a encontrar lo que es la matriz el origen sería casi casi imposible como ha comentado Alberto pues bueno el salto de esta leyenda que comienza en los años 80 se produce en el año 98 a raíz de bueno del boom de internet y del correo electrónico después ha habido otros años en 2003 y 2004 que se ha oído hablar de esta leyenda urbana y bueno buscando un poco por internet pues por lo visto el último caso lo tenemos en octubre del año pasado 2005 precisamente en México donde bueno se desató lo que podemos denominar incluso una histeria colectiva lo que está pasando en algunos puntos de España porque mira Guillermo te estoy escuchando y estoy mirando aquí a mi derecha estoy viendo a Carmen con la pantalla están vengan a llegar mensajes de gente que habla de la realidad de esta pandilla sangre en internet en los foros en los chats ¿cómo está el asunto? pues bueno a nosotros nos llegan a principios de esta semana a través del correo electrónico pues correos de varios amigos de milenios bueno un poco asustados ¿no? no es para menos incluso a mí bueno hace dos semanas pues me llegó este rumor y bueno no era para menos que para asustarse ¿no? porque ahora a partir de ahora cualquiera cuando coge el coche pues va pendiente de quien lleva las luces apagadas ¿no? pero bueno nos llega este correo además con un correo que juntaba incluso un FA y por lo visto las pautas del mensaje se siguen respetando desde el año 98 hablan de una pandilla denominada sangre y siempre esta noticia viene digamos que infundada por un comunicado oficial de la policía ¿no? claro pero Guillermo cuando un mail se lanza a la piscina ¿qué ocurre? que ya no se puede parar ya no se puede parar y bueno también depende de lo que se hable porque todos estamos acostumbrados a recibir nuestro correo electrónico a la semana pues montones de correos de spam que nos hablan de correos de encadena y de mil historias y bueno muchas no llegan a tener bueno casi ninguna llega a tener eco pero curiosamente esta ha tenido eco quizás por lo curioso de la misma forma de la noticia ¿no? pero es curioso ¿verdad Guillermo? que una cosa tan fácilmente demostrable o sea no hay familias enteras muertas en coches que aparecen de repente en un arcén en puntos de España crezca tanto Alberto me ha pasado un apunte por supuesto Alberto hay que seguir esta información 15 de enero último caso ¿no Carmen? en Málaga seguiremos esta semana investigando pero me hablabas de otro gran rumor que está sí está circulando también últimamente que parece que ha sido vencido por la pandilla sangre ¿no? en cuanto a popularidad pero yo creo que se va a hacer fuerte también en unas semanas porque también se está alertando creo que también como leyenda urbana porque me ha llegado en varias ocasiones también y en distintas fechas de esos teléfonos que uno se puede encontrar por la calle abandonados y que supuestamente tienen dentro pues material explosivo que puede incluso pues arrancarte la cabeza ¿no? se habla de eso en el mail con lo cual que si uno se encuentra un teléfono que por favor no lo coja que puede ser un teléfono bomba y demás ¿no? es otro de los últimos que está circulando Guillermo ¿tienes constancia de eso también? bueno ya hace tiempo se comentaba por la red relacionado sobre teléfonos móviles bueno pues que eran peligrosos también en gasolineras que había un cierto modelo y marca incluso determinado que era muy peligroso y que había antecedentes reales de explosiones de la batería sí que es verdad que yo lo vi que salió un señor que la había explotado por una causa extrema que no se sabía que había sido debido una batería de un coche de un móvil y tenía unos dos dedos vendados porque le hicieron daño y era cierto y mostraba el móvil y todo claro pero pueden ser reales que se acoplan a la leyenda urbana ¿no? exactamente siempre hay que hablar porque bueno la leyenda urbana siempre tiene algo algún precedente real ¿no? y es posible que incluso en esta leyenda de la pandilla sangre pues haya algún hecho que se nos haya pasado por delante que haya originado que haya rebrotado aquí esta noticia pues lo has dicho perfectamente Guillermo puede que haya un hecho real que se nos ha pasado a todos que tenga origen absoluto ese hecho real lo va a buscar esta semana Alberto Granados vamos a buscar la historia de Málaga porque también ocurre lo mismo imagínate una venganza que ha ocurrido en Madrid Álvaro Kosovare si no recuerdo mal sacaron Kalasnikov y empezaron a ametrallarse pero claro esto en un contexto de miedo con la pandilla sangre hace que crezca el temor a esa leyenda bueno preparamos ese ya me lo estoy apuntando aquí top leyendas urbanas en internet hoy y lo vamos a hacer muy pronto y por supuesto con Guillermo un abrazo compañero un abrazo es para ti Alberto y es que el móvil sin duda alguna se está convirtiendo en otro de los elementos básicos de nuestra vida por supuesto colofón y epicentro de muchas leyendas urbanas sobre todo para este programa a través de los sms que nos envían al 7640 soy del sur de Tenerife es tremendo como la gente ha hablado de esto decían convencidos que eran varios coches y que cambiaban de matrícula y que además había habido detenidos nos comentaba Miriam vamos por una carretera comarcal y han pasado dos coches con las luces apagadas y no hemos hecho nada por miedo nos dicen Alicia y David y Susa desde Mislata desde Mislata en Valencia imagínate por un momento Alberto Carmen ir ahora escuchando Milenio en alguna carretera a la 1,57 y que por cualquier cosa un coche oscuro pues se le ha olvidado que ocurre en la carretera que es terrible pero ocurre se le ha olvidado dar las luces se le ha olvidado dar las luces el hombre este si va de Valencia va de Valencia a la Coruña va a llegar sin que nadie le avise y atenta la policía de esa zona que ya tiene algo a que perseguir en eso hay que tener cuidado porque pueden causar un accidente un coche que vaya sin luces o sea que por favor avisen a esa persona por lo menos que encienda los faros hola mi chico es militar y ayer les leyeron ese fax en el cuartel y les dijeron que cuidado hola Iker sobre el tema de lo del coche es posible que sea cierto porque al hermano de mi amiga siempre has visto al hermano de mi amiga lo estuvo persiguiendo un coche por avisarle nos comentan desde Valencia pero fíjate que hay otra leyenda urbana dentro de las leyendas urbanas de carretera que son muchísimas que es el coche que te persigue y en Francia se hace como un no va más siempre hay alguien ya que se carga la leyenda porque ni quien se la crea pero fijaos que leyenda más bonita te persigue un coche es de noche te sigue persiguiendo vas por una carretera comarcal sigue pegado a ti dices que es raro te metes por otros caminos y te vas tú perdiendo y el coche sigue puede ser un viejo Peugeot un viejo Citroën un modelo antiguo en un momento dado Alberto te fijas bien y el coche va sin conductor fue la leyenda urbana pero nos sorprende porque está agarrándose tanto a la gente lo que no era tanta leyenda era lo que pasaban las autopistas americanas de que te golpeaban en el coche bajabas a ver que te había ocurrido y aprovechaban para robarte o sea que cuidadito con eso también hay otras cosas que son terribles Irene por ejemplo nos dice que donde vive la moda es hacer autostop de noche sin reflectante y en mitad de la carretera la emoción si es emoción es evitar que te atropellen o provocar el accidente que gracioso ponte también con eso por favor es extraña moda vamos a hacer un programa no solo de leyendas urbanas sino de la absurdez de la gente porque con lo necio decía Einstein que hay dos cosas infinitas una el universo y otra la estupidez humana y de la primera no estaba seguro yo tampoco desde luego porque desde luego la estupidez humana es algo impresionante nos vamos volvemos Carmen con una historia tremenda 30 años escondido en un baño historias de profanadores de tumbas y sobre todo hablábamos de móvil el móvil de México la historia que podéis ver en la página web en ikerjimenez.com que está causando auténticos estragos y muchas más cosas ahora estamos aquí 2 y 5 aquí estamos tengo que agradecerle a Nacho Ores director de la revista de arqueología esta pequeña joya inencontrable Jean-Michel Yard en septiembre de este año en un lugar mítico Gdansk las famosas revueltas polacas con Lech Walesa y el sindicato Solidaridad este disco terrorífico Jean-Michel Yard nuestro gran pop de las músicas Solidarsnok que tienes que ver a Jean-Michel Carmen envuelto de las viejas grúas que ya no trabajan en esa zona que se paralizó en aquellas revueltas célebres de los años 80 y que algunos fíjate entroncan con la historia del Papa Juan Pablo II y sus muchos misterios bueno hace minutos siguen saliendo noticias de ese personaje raro donde los haya ha ofrecido no sé cuántos millones de dólares no ha ofrecido ha pedido pero fíjate a mí me da que aquí misterio Aliazca Mehmet Aliazca el hombre que aquel día quiso matar al Papa el único hombre que lo ha intentado en el siglo XX y luego hubo una especie de atentado frustrado de un sacerdote exaltado español un día lo contamos Aliazca Mehmet Aliazca fue trasladado de nuevo el pasado viernes a la prisión de Kartal la misma de la que había salido hacía solo ocho días y es que un tribunal ha dictaminado que debe pasar más tiempo en la cárcel por asesinar en 1979 al periodista turco Abdi Ipekci Azca pasó 19 años en una prisión italiana por atentar contra el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 y recibió otra sentencia de 10 años en Turquía por el asesinato del periodista de la cual solo había cumplido cinco años y medio el ministro de justicia Cemil Cizek desde la liberación de Azca pidió a la corte que anulara su libertad indicando que debería cumplir la condena completa con todos estos acontecimientos la santa sede ha evitado hacer comentario alguno sobre el nuevo arresto el portavoz vaticano Joaquín Navarro Valls ya declaró cuando el ex miembro del grupo terrorista Los Lobos Grises salió de prisión que se trataba de un problema de naturaleza jurídica y que el Vaticano se remitía a las decisiones de los tribunales Azca sigue guardando su secreto y hay mucho secreto hay mucha tela de cortar ha pasado además de todo con él dice que estaba intentando cerrar el acuerdo para hacer una película sobre el Papa Juan Pablo II en la que el protagonista del atentado iba a ser él otra vez como fue en la realidad se ha ofrecido para matar a Bin Laden si se ha ofrecido para tantas cosas han salido ahora a la luz conversaciones que tuvo en la prisión diciendo que la gente le oía decir que él era Jesucristo que había tenido una conversión mística o que se había hecho pasar por un místico mientras estaba entre rejas y que al salir ha sido todo lo contrario que lo único que busca ahora es dinero e incluso se le ha relacionado con otro secuestro y asesinato de un gran personaje la hija de un gran personaje italiano ¿Qué tipo más extraño? Aliasca Por cierto Carmen dos y nueve vivió durante treinta años escondida en un baño ni más ni menos una historia bueno en España ha ocurrido varias veces Sí pero parece mentira que en pleno siglo XXI esto siga ocurriendo y que en esta semana se ha descubierto en la localidad italiana de Pescara un terrible suceso una madre ha mantenido escondida en el baño de su vivienda a su hija discapacitada durante treinta años ha asegurado que le daba vergüenza a su condición y por ello la escondió en el cuarto de baño la hacía dormir en la bañera tapándose únicamente con un saco y solo la aseaba una vez al mes para lo que utilizaba la manguera del jardín tras el descubrimiento la madre se ha mostrado arrepentida pero lo más sorprendente de todo es que los vecinos y familiares sabían la situación en la que se encontraba la hija discapacitada que tiene cincuenta y dos años y los malos tratos que le daba la madre esto es terrible ¿no? demuestra un poco ya la no sé el derrumbe de la moral de cualquier valor yo recuerdo alguna visión en la niñez del periódico El caso de algunos niños en Galicia en concreto pues muy cerca donde estaba hablando Luis Álvarez en la primera hora pues deformados por completo porque habían estado encerrados en cochiqueras en porquerizas durante años y años y años sin ver la luz es un poco la historia de Kaspar Hauser ¿os acordáis? aquel niño venido de la nada que solo recordaba un túnel oscuro y alguien que le dejaba un trozo de pan negro y una jícara de agua es terrible ¿no? que sigan pasando estas cosas yo no sé si esto es la no aceptación de algunos cánones que solo importa ya la belleza el dinero el éxito y si uno no no consigue eso pues le encierran o no se no se acepta ¿no? que haya gente distinta o discapacitada de verdad que es terrible es terrible y está pasando y por eso lo contamos enseguida vamos a marcharnos a esa historia de México pero antes por favor bueno vamos a tener a los protagonistas de ese vídeo que repito podéis ver en ikergimenez.com donde dos muchachos juegan al fútbol y de repente de lo que parece un poste telefónico surge algo unos dicen bromista con careta bromista muy estrecho desde luego ser extraño aparición toca al muchacho hay quien dice en México bueno ya sabéis que cuando llega el tema internet ya todo se despedaza ya no sabe quien dice quien pero algunos afirman que ha sido una trampa de estos muchachos para engañar a los investigadores otros que todo lo contrario vamos a escuchar a Javi Mausson que habla de amenazas por haber difundido este vídeo todo está pasando ahora en México y lo vamos a contar como siempre no de oídas sino con los protagonistas si aguantáis un poquito escuchamos además una historia que nos trae Cándido Romaguera desde Algeciras hablábamos hace poco y os encantó de tesoros hundidos ¿os acordáis? de cuánta belleza cuánta piedra preciosa cuántos lingotes de oro cuántas tragedias y maldiciones se ocultan en nuestros mares y el presidente de la asociación que recupera estos barcos y pecios antiguos nos habló de un proyecto un proyecto que ya es polémico y que está ocurriendo en las aguas del estrecho ¿queréis conocerlo? ahí va la presencia en aguas de la bahía de Algeciras del barco cazatesoros odyssey explorer perteneciente a la empresa estadounidense odyssey marine exploration ha elevado las voces críticas de quienes consideran que sus tripulantes son auténticos piratas del siglo 21 les contamos porque desde hace más de 7 años este barco busca en las proximidades de Gibraltar los restos del galeón inglés Sussex que en 1694 se hundió con un tesoro a bordo nada más y nada menos que la nada despreciable cantidad de un millón de libras de oro y otras tantas monedas de plata que según los historiadores podrían alcanzar las 9 toneladas de los preciados metales la polémica está servida porque mientras la empresa asegura contar con los permisos pertinentes la junta de Andalucía ha puesto el asunto en manos del fiscal de medio ambiente llegando incluso a abrir al odyssey explorer un expediente sancionador por los trabajos que viene realizando José Luis Goni abogado de la empresa americana ha confirmado que hasta el momento los trabajos del barco cazatesoros se limitan a la identificación del precio e insiste en que no se han extraído restos arqueológicos pertenecientes al Sussex no se ha sacado ningún cañón ni cosa por el estilo ni la empresa en ninguna manera lo haría ni consentiría de ninguna manera que se hiciera la consejera de cultura de la junta de Andalucía Rosa Torres asegura que se va a impedir que Odisey arrebate cualquier tesoro de las aguas andaluzas esa es nuestra intención además de nuestra obligación teniendo en cuenta que para que eso ocurra necesitamos contar como está ocurriendo hasta el momento con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son los competentes para poder hacer esa paralización nosotros comunicamos que cualquier actividad es ilegal por no contar con nuestra autorización y son ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quienes tienen que actuar en consecuencia y mientras tanto el litigio permanece la embajada americana asegura que se trata de una operación comercial que cuenta con todos los permisos el gobierno andaluz niega esta posibilidad y el Reino Unido espera impaciente que se rescate el tesoro del Sussex porque para ello contrató a la empresa Odisey de momento los que lo tienen claro son los ecologistas de la zona que este domingo han convocado una protesta marítima en las inmediaciones del lugar en el que supuestamente se encuentra el Galeón y por tanto el objetivo del Odisey el tesoro Manda un SMS al 7640 Escribe la palabra Milenio despacio y lo que nos quieras contar Comentaristas de Milenio 3 Sabemos que siempre hay alguien al otro lado 12 y cuarto Sed todos bienvenidos y os incorporáis ahora a la aventura de la nave del misterio que acude de un tema a otro pues para que estéis despiertos estéis en la carretera hoy es un tema crudo y puede que el viernes que viene más porque estamos recibiendo tal cantidad de información en el 7640 incluso de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por lo menos eso dicen acaba de llegarte hace 30 segundos un mail interesante a milenio3 arroba cadenaser.com Efectivamente Adriana Pérez García nos remitía a la noticia de la que hablábamos en el sur digital diariosur.es aparece esta noticia desconocidos tirotean desde un coche en marcha unos jóvenes que iban en otro vehículo el conductor y uno de los pasajeros que tiene 17 años sufrieron heridas en las piernas causadas por el impacto de los proyectiles el coche de atrás les hizo un cambio de luces luego notaron unos golpes en la carrocería nos están apedreando advirtió uno de los ocupantes al resto del grupo al menos eso parecían piedras cuando el vehículo les adelantó vieron la pistola con la que un individuo les estaba disparando no pudieron sostener la mirada ninguno de ellos vio el modelo la marca del coche la matrícula o los rasgos físicos del pistolero porque se agacharon ayer de madrugada unos desconocidos les tirotearon desde un automóvil en marcha aseguran sin motivo aparente a ver como se te queda el cuerpo granados pues si la verdad es que muchas veces cuando se habla de leyendas obviamente siempre ha habido un antes un después y muchos aprovechan también estas leyendas para utilizarlo como su modo superante y eso está claro pero es que es curiosísimo si os parece os emplazamos el próximo viernes dosier intenso sobre ya iba a decir no leyendas urbanas sino sobre este tema y por favor a mí ya me conocéis hace muchos años Carmen es que estoy ahora supurando emoción porque digo esto está pasando ahora o sea esto le está afectando a la gente ahora ya cuando la semana pasada tocamos algo y dijimos pandilla sangre y tú comentaste algo vimos la reacción y la gente está asustada y está pasando ahora y estamos recibiendo decenas de mensajes de gente protagonista que lo ha visto y de policías vamos con ello vamos a ver qué ocurre vamos a llegar hasta el fraude o hasta ver qué está pasando así que de aquí a la semana que viene por favor podéis escribir en cualquier momento esa dirección 7640 bueno pues de verdad o milenius3.com necesitamos vuestra ayuda y no la necesitamos es que el programa lo hacéis con nosotros y se está demostrando por cierto antes de hablar de México Carmen han profanado seis tumbas y se llevan cráneos y huesos en Ecuador en el cementerio de la localidad ecuatoriana de San Pablo efectivamente se ha producido una profanación de seis tumbas de donde se han extraído los cráneos y algunos huesos de los cuerpos que reposaban en ellas según Juan Guerra guarda del Camposanto al parecer los profanadores aprovecharon la oscuridad de la noche y uno de sus descansos entre ronda y ronda ya que fue justamente la madrugada cuando se encontró con el suelo lleno de ropa huesos y restos de los ataúdes inmediatamente avisó a la policía que se personó en el lugar para comprobar los hechos e inmediatamente corrió la noticia por la localidad los familiares de las tumbas que han sido profanadas piden más vigilancia en el cementerio por el momento no se sabe para qué han robado los huesos pero se especula que podría haber un tráfico de osamentas humanas o miembros de alguna secta que realizan rituales de corte satánico ¿cómo está el patio? y si algo también estamos ante cruzándonos con noticias bomba auténticamente y no de teléfono móvil lo que ocurre en el teléfono móvil es que en Mérida repetimos se graba ese vídeo vuelvo a repetir que en Ikerzmez.com lo tenéis por el hecho de que vamos a estar hablando de cosas que quizá queréis ver lo ha colgado nuestro compañero Guillermo León y además con un trabajo de nuestro querido compañero en México que realmente ha hecho una labor encomiable detalles precisos investigaciones puntuales y sobre todo yo creo que ha intentado pues separar grano y paja como decimos aquí la verdad es que sí además fíjate hablabas antes de internet y hablabas de las leyendas urbanas este vídeo se está convirtiendo también no en una leyenda urbana sino que hemos recibido cientos de correos donde se nos remitía a ver esta atípica imagen donde al parecer lo adelantábamos la semana pasada un ser que parece calvo muy estrecho sale detrás de un palo que puede ser de la luz o del teléfono en esta semana se han visto incluso fotografías donde se está midiendo el terreno que hay entre el pasillo por donde va ese chico y el lugar de donde sale el ser hay un vetro 20 que es lo que mide el brazo de ese extraño ser que parece coger al chaval por el brazo y además hay nuevos datos que nos han llegado y que nos han remitido diciéndonos que se han hecho pruebas científicas en el terreno para ver que podía haber allí pues si te parece Carmen vamos a vamos a escucharlo porque yo creo que tenemos por cierto también a Santiago Iturria querido compañero que también en la web ha hecho un trabajo fenomenal Santiago ¿me escuchas ya? Santiago ¿cómo estás? se ha montado como decimos aquí en España una buena allí en México desde luego es todo un suceso este incidente que ya ha tomado pues digamos proporciones verdaderamente importantes y bueno pues creo yo que se está reflejando en otras partes del mundo Iker la polémica es un hecho Santiago vosotros podemos decirlo habéis investigado todo nos lo contasteis perfectamente un vídeo que vamos a recordar pero si te parece incluso escuchamos con todos los amigos de Milenio esos documentos que tú nos has proporcionado Javier Maussan uno de los investigadores también célebres en México fíjate lo que bueno tú lo sabes bien lo que decía pero quiero que que me digas el por qué nos ha sorprendido como en programas de gran audiencia se está poniendo este vídeo este suceso y escuchamos un momento estas declaraciones sorprendentes un amenazas para que no presentáramos esto ahí está José Herrera él fue el que grabó con su celular como ves ahí no hay lugar donde se esconda este es David Espadas quien fue el que estaba jugando encontramos el sitio ahí en el fraccionamiento del parque y este es grabado en su celular en su cámara sí nosotros estuvimos ahí el 30 de noviembre y ese es el mismo estamos escuchando Santiago a un hombre que habla de amenazas ¿por qué se acopla el término amenaza a esta inocente grabación en un móvil ahí en Mérida? bueno pues mira lo que sucede es que se han desatado algunas reacciones que desde luego bueno serán esperadas dentro de este caso por todos los investigadores ya que pues la naturaleza pues del mismo caso pues este ya preveían algún tipo de reacciones sin embargo a lo que nos referíamos por cuestión de amenazas era porque ha habido algunas personas excéntricas que desafortunadamente siempre navegan alrededor de la comunidad ufológica que empezaron a hablar por teléfonos sin identificarse desde luego sin identificarse precisamente días antes de ser presentado este video en público a nivel nacional por televisión ya se había anunciado sin embargo pues hubo algunas personas anónimas que pues yo creo que son excéntricos y desde luego hablaron pues con amenazas de que pues no lo presentaran de que pues algo malo iba a suceder en fin y de momento no ha sucedido nada malo aparte de la polémica ¿verdad Santiago? sí desde luego ha habido de todo desde luego la polémica también era de esperarse una controversia sin embargo déjame decirte que no ha prosperado hasta el momento únicamente han habido dos intentos fallidos por descalificar el caso uno de ellos bueno pues ya fue evidenciado ya fue expuesto públicamente que fue un fraude un intento de soborno que hicieron dos sujetos de allá de Mérida que manejan una revista y que de alguna manera quisieron ellos pues obtener para su propia utilidad y pues por cuestiones de venta de su revista obtener entrevistas con los testigos oye Santiago si te parece porque está claro que el tema ha sido candente que ha provocado un gran tumulto escuchamos el siguiente documento porque hablaba Carmen nuestra compañera de que se ha analizado el terreno ahora nos cuentas escuchamos esa grabación esta identidad vino a encontrarse ya me lo saturó se encuentra en límite me dice sabes que ya estoy en el límite por favor permíteme entonces me dice el aparato para así decir él puse que lo ve de 100 en 100 pues ni así si esto fuera una báscula esa de baño y estuviera subiéndose mi tía tronaría es así igual miren ya esto o sea no truena simplemente porque no se encuentra en un nivel de radiación muy elevada tanto como para que lo queme el circuito pero si es muy fuerte ahora que vamos a pensar de esto tenemos que irnos corriendo de aquí porque entonces nos vamos a contaminar radioactivamente vamos a ver Santiago se habla de radiactividad y lo hacen de forma muy amena comparándolo con una báscula se ha encontrado algo en ese lugar que podemos hablar si déjame decirte hace un par de días la semana pasada se logró un avance muy importante en esta investigación ya que se dieron cita en el lugar de los hechos allá en Mérida un científico de nombre Jorge Guerrero de la Torre quien es maestro en ciencias inclusive bueno se han partido cátedras en varias partes del mundo y fue precisamente llevado por la coalición de investigadores y ufólogos de Yucatán quienes son los que están colaborando en esta investigación y en presencia de los medios en presencia de periodistas y un reportero de televisión el científico Jorge Guerrero de la Torre realizó mediciones análisis del lugar ahí precisamente en el lugar de los hechos y curiosamente de manera muy interesante arrojaron como resultado que hay una presencia de una radiación que no es la radiación que conocemos maligna sino es un tipo de radiación producto de lo que le llaman ellos materia oscura o sea el dark matter que le llaman ellos y él precisamente está definiendo como un hecho muy extraño inexplicable que muy probablemente sea producto de que se haya creado ahí un vórtice cuántico lo más interesante de esto es que a través de los meses aún permanece este disturbio en ese exacto lugar y caray bueno pues creo yo que es un hallazgo importante que ya te lo envié precisamente el reporte oficial con todo este informe del científico del maestro Jorge Guerrero te lo hice llegar también y repito Santiago además que la gente puede leerlo en la página web pero una cosa Santiago a día de hoy ha pasado una semana desde nuestra última comunicación que sabemos del individuo en sí se está hablando de que pudo ser una broma de que puede ser una deformación y también de un ser extraño con qué erais a estas alturas pues mira precisamente después de la reunión que tuvieron ahí en el lugar de los hechos y que se realizaron estos análisis hubo una rueda de prensa en la ciudad de Mérida en el que estuvieron presentes los tres chicos que tuvieron la experiencia esa madrugada los tres chicos el grupo de la coalición de investigadores y ufólogos de Mérida y los medios miembros de la de la prensa de la televisión y en esa rueda de prensa se dan a conocer los resultados de estos análisis de estas mediciones tomadas en ese lugar y los tres chicos ratifican públicamente ratifican su historia ratifican que todo lo que han dicho es cierto que la vericidad de su filmación la autenticidad de la filmación y a la vez ellos denuncian denuncian la participación de estas dos personas Sergio Díaz y Jorge Moreno que son los que editan esa revista como que son los que quisieron perpetrar y engañar a la prensa con esto del famoso engaño y que la broma y que son puras mentiras como siempre Santiago un tema misterioso pues empañado también por extrañas personas también en España suele ocurrir que quieren intoxicar seguiremos en contacto compañero mil gracias por ese trabajo no tenemos tiempo para más pero te mandamos un abrazo muy fuerte y seguimos atentos a ese documento cuando menos sorprendente y que por el momento sigue siendo una gran incógnita un abrazo fuerte así es mi querido Iker pues nada más concluyendo todo apunta a que este caso sigue siendo un caso legítimo de un encuentro cercano del tercer tipo buenas noches a todos pues ahí queda esas palabras Santiago un abrazo muy fuerte amigo hasta luego Alberto sorprendente ¿no? ahí están los investigadores mexicanos con una grandísima labor hay que felicitar a Santiago Iturria que de verdad se está dejando el alma y luego veremos qué ocurre con todo esto Carmen ¿tú crees que es un tipo con una careta? muy estrecho era el individuo para estar ahí pues sí la verdad es que sí es un vídeo muy raro yo estuve hablando con algunos especialistas en imagen sobre lo que podría ser algunos de nuestro equipo de cuarto milenio Iker y la verdad es que no pudieron llegar a una conclusión definitiva decían que sí que podía ser por ejemplo un montaje perpetrado de tal manera que la imagen se grabara en el ordenador y a través del móvil después de manipularla a través del móvil yo grabara la imagen que está en el ordenador una elaboración importante ¿no? sí tendría que ser una elaboración importante y además con qué sentido el arma revuelo el ver que bueno podría ser Alberto el 7640 sigue bueno como si fuera un viejo teletipo ya se habla de todo ahora también la sonrisa del payaso no no y hablando de la no 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 es broma sabéis lo que es chicas que las raptan las rajan la boca ah sí las cosen y las dejan con la sonrisa del payaso madre mía preparamos toda esa investigación sobre extraño juego del autostop pandilla sangre y tenemos también tema en México con este asunto del móvil lo seguiremos muy de cerca porque desde luego si se descubre que es un fraude o no vamos a contarlo sí porque además hay una noticia fíjate relacionada también con este tema de México parece ser que en la torre de control del aeropuerto internacional de Mérida se tuvieron por lo menos 75 informes de avistamientos del fenómeno ovni durante el año pasado se han investigado todos y la mayoría se han descartado pero ocho todavía siguen siendo investigados o sea que bueno qué interesante apunte y es que parecía que el fenómeno ovni no vivía sus mejores tiempos le voy a pedir a Noel Calero nuestro compañero que baje la música totalmente y me explico el siguiente documento estos chicos en México hablan tan cerrado para nosotros por supuesto no para ellos que es difícil de entender pero queremos tener las voces de los protagonistas que les escuchéis ellos hablan en términos como de que aquello me jaló me intentó agarrar pero bueno creo que es fundamental como escuchábamos antes a los investigadores y a los que estaban haciendo las pruebas de radiactividad pues escuchar a los protagonistas de esa historia es difícil casi psicofónico y en el vídeo también se escucha el gran susto que se llevan y típicas expresiones mexicanas no mames wey empiezan a correr empiezan a claro porque ellos no se lo creen ellos llegan a dar una cosa extraña y cuando vuelven ya no está esa cosa bueno les escuchamos platíquenos ¿cómo sucedió esto? pues fue el 20 de marzo estamos jugando en la madrugada y eran como las 2 de la mañana y estamos jugando en el pasillo estamos grabando así aquí estamos jugando a fútbol las cosas que hacían y ya pues se fue el balón y yo fui como si nada ya como él estaba grabando algo sentía algo helado así como es un apretón ¿no? un apretón pero así tenías una camisa corta una camisa corta así como por acá me agarró pero como si alguien metiera su mano así un rato en el hielo y luego te toque así el lado y ya apenas lo sentí como que me quiso jalar pero como si estuviera mojada su mano se resbaló ya me di la vuelta y corrí con ellos ¿lo viste? no ellos lo vieron ellos lo vieron bueno y tú lo corroboraste cuando cuando te diste cuenta que se había grabado esto pues al principio yo estaba grabando en el celular y no estaba viendo fijamente pues cuando lo vi desde el celular cuando estaba grabando yo no encontré forma parecía como una bolsa o humo ya después cuando vimos la grabación pues ya salió esa imagen cadena ser el demonio un personaje fruto de las creencias religiosas una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada la respuesta es no en la iglesia y sus demonios la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca editorial edad presenta la iglesia y sus demonios de Carmen Porter una obra que les sobrecogerá estás preparado para lo que pueda venir milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo 2 y 32 linchadas 5 personas cada semana siempre hay noticias hoy es un programa muy vivo porque están pasando muchas cosas si además nos informan que tengan un poquito de paciencia al entrar en la página de querjimeras.com porque las descargas del vídeo están siendo masivas nos lo decía Dani desde el Valle del Jerte y es imposible verlo ahora mismo que gradúen cuando pase un tiempo incluso mañana con tiempo del día por delante porque lo vamos a dejar allí eso nos pasó la semana pasada que en apenas 2 esa franja de milenio pues tuvimos 25.000 visitas solo en ese momento porque comentábamos lo del vídeo así que por favor si es posible pues graduemos el interés por ese documento porque yo sé que ahora mismo Guillermo tiene que estar sudando la gota gorda al hombre cuando pasan estas cosas linchadas las que han sudado de verdad son las 5 personas desgraciadamente linchadas por pertenecer a una secta en África esto sigue siendo motivo de auténticas bueno no apedreamientos sino incluso descuartizamientos en vivo cosas terribles si pero también habían hecho lo suyo los muchachos así? cuéntame una muchedumbre indignada linchó ayer a 5 presuntos miembros de la secta Mungiki el incidente tuvo lugar en la localidad de Kagumoni cuando una banda de 7 jóvenes paró a varios minibuses para pedirles dinero como una tasa de protección es decir para así no atacar a los vehículos estamos hoy de atacar vehículos precisamente cuando los conductores se negaron los jóvenes rompieron las ventanas y comenzaron a apedrear a estos autobuses una de las piedras hirió a un niño de 4 años que falleció al ser trasladado al hospital los pasajeros en ese momento bajaron del autobús junto a los conductores y decenas de personas que ya habían acudido hasta el lugar y acorralaron a los 5 jóvenes comenzaron a linchar los ayudados de piedras palos y pangas que son los cuchillos que utilizan los agricultores de la zona después de asesinarlos mostraron los cadáveres en un centro de comercio local al parecer esta secta que está prohibida desde hace 4 años defiende la vuelta a los valores tradicionales y celebra rituales de juramento que sellan la fidelidad entre sus miembros la mayoría de los cuales son jóvenes desempleados caramba yo creo que podemos irnos de esta brutalidad en el corazón de África a una cosa mucho más excelsa ya sabéis que precisamente ahora se celebra una efeméride importante respecto a ese gran genio Wolfgang Amadeus Mozart y además recientemente pude ver la película que me la dejó Alberto Granados y acabé extasiado nunca la había podido ver pues por estas circunstancias es imposible ver una nueva maestra con 8 Oscars y sobre todo con interpretaciones increíbles pues estaba viendo así unos días que he estado medio convalesciente caramba medio no has estado en la cama malita pero oye que interpretaciones que maravilla y de repente tú lo contabas y fue tu noticia la que me hizo querer ver la película la febril muerte de Mozart el requiemel inacabado y la visita de una figura de negro estas figuras de las que hablábamos hace una semana que parece que han estado siempre muy cercanas a los grandes cambios de la historia figuras que en la película se identifican con un envidioso competidor de Mozart Salieri pero que en la vida real son un misterio auténtico Mozart acabó enfebrecido como decimos diciendo que la figura de negro había llamado a su propia puerta era como la historia de Edgar Allan Poe y el cuervo dice ¿quién llama? solo una visita y nada más una visita de un hombre de negro que acabó acarreándole la muerte nuestro compañero Carlos Cala intenta explicar en una fecha como hoy el enigma de Mozart Justo cuando se cumplen 250 años del nacimiento de Mozart vuelve a resurgir el misterio que rodeó su muerte tres décadas y media después Wolfgang Amadeus Mozart murió el 5 de diciembre de 1791 supuestamente de una fiebre reumática que venía arrastrando desde dos años antes eran los tiempos del emperador José II que había prohibido los entierros bajo las iglesias por el olor nauseabundo que desprendían los numerosos cadáveres mal sepultados en las criptas los funerales además tenían que celebrarse forzosamente fuera de la ciudad en lo que se conocía como ataúd de ahorro pasado un tiempo estas tumbas se podían abrir para dejar el cadáver en una fosa común envuelto en un sudario el entierro de Mozart tuvo lugar el 6 de diciembre de 1791 en medio de una furiosa tempestad que disolvió a los asistentes al cortejo fúnebre así pues los familiares y amigos del músico entre los que se encontraba su principal adversario Antonio Salieri no acompañaron al coche de caballos que transportaba el féretro desde la catedral de San Esteban hasta el cementerio de San Marx donde debería haber sido enterrado fue allí supuestamente donde los restos del compositor fueron inhumados sin testigos en una fosa en la que cabían 16 adagudes como nadie asistió al entierro 50 años después se inició una fuerte controversia sobre el último paradero de Mozart y su localización en 1859 se intentó zanjar la polémica construyendo un monumento fúnebre que fue trasladado junto con el cementerio al nuevo emplazamiento del Camposanto en el lugar donde se sospecha que estuvo su enterramiento original la figura de un ángel lo recuerda en 1801 el supuesto cráneo de Mozart fue recogido por un sepulturero y su rastro se perdió hasta 1842 que lo consiguió el grabador Jacob Hirtel este lo legó a su hermano uno de cuyos compañeros de estudios escribió la primera descripción detallada de la calavera Hirtel decidió regalar el cráneo a la ciudad de Salzburgo pero desapareció y no se volvió a saber nada más de él hasta 1902 la reaparición del cráneo de Mozart llegó rodeada de todas las dudas posibles sobre su autenticidad pero los científicos le han practicado todo tipo de pruebas de ADN para confirmar que se trata de la auténtica calavera del considerado como el músico más genial de todos los tiempos mensajes del 7640 esto de la pandilla sangre y de la sonrisa del payaso está causando sensación si Carmen en Arrecife ha salido el tema de la sonrisa de payaso a una chica le dieron a elegir que majos también los que lo hicieron entre eso violación o nudo de corbata al final la violaron eso a mí me suena que es leyenda urbana pero leyenda urbana real sin datos mi impresión porque es una especie de cosa que se va repitiendo en los últimos 30 años por lo menos la sonrisa del payaso realmente es que te rajan los carrillos de lado a lado y si gritas mientras te pegan se te abre la boca soy policía de Málaga lo del caso de aquí fue a la salida de un centro de ocio unos jóvenes le daban las largas para que se apartasen no tiene nada que ver interesante punto de vista quiere decir que a veces la leyenda urbana es que es muy parecida a otros actos que ocurren cotidianamente en las trifulcas y claro no nos extraña que el mito vaya creciendo hola amigos eso de la risa del payaso es verdad aquí en Logroño ocurrieron dos casos en un mismo parque y le sucedió a dos chicas la aparición en México puede relacionarse con el fenómeno ovni os acordáis de la película señales aquella escena en la que pasaba un ser en un callejón nos comenta jessie pues si caramba jessie que visión que vista es muy parecida es muy parecida además yo me acuerdo que me quedé muy impresionado porque era como muy verídica a pesar de que la película es fantástica y englobo varios temas esa escena de señales es tiene tiene un sobre parecido al del vídeo de México he visto el vídeo de México y la verdad te deja frío cada vez lo tengo más claro no estamos solo alguien nos vigila porque estos humanoides nunca son grabados por vídeos de alta calidad el vídeo me pone los pelos de punta pero no puede haber montaje abrazos de Javi de Ciudad Real intentaremos descubrirlo Carmen ¿qué te parece si ahora luego me hablas? un saludo a la Academia General Militar de Zaragoza que nos están escuchando hombre pues un saludo además emocionado porque sabemos que sois muchísimos los que estáis ahí y bueno y si podéis revisar en los archivos y mandarnos algo os lo agradeceríamos esa es la segunda parte porque sabemos que claro a veces se pueden contar cosas otras pertenecen a la estricta seguridad pero hay mucho misterio por ahí y lo que estamos encantados es de que estéis ahí con todos nosotros viviendo una noche distinta bueno ¿alguno se acuerda de Rodolfo Valentino? queda como muy antiguo ¿no? hablar de Rodolfo Valentino grandísimo actor pero un aspecto fíjate hace poco hablábamos de Manolete y algunos a su manera lo identificaban también ¿no? algo parecido el aspecto fisionómico bueno pues Rodolfo Valentino es uno de los grandes expedientes X de Hollywood expedientes H Hollywood dicen los amigos del cine fue un espiritista convencido decía que iba a dejar mensajes desde el más allá a las personas que le querían ¿qué ocurrió con Rodolfo Valentino? ya sabéis que luego vienen los compañeros del cine de lo que yo te diga programa brutal y que siempre nos dejan eso su expediente su historia para que aquí en Milenio disfrutéis con la otra cara del celuloide creo que merece muchísimo la pena espiritismo mediums Rodolfo Valentino hola Iker muy buenas noches buenas noches oyentes de Milenio dentro de un rato vamos a empezar a hablar de cine y como todos ustedes saben el mundo del cine es un mundo lleno de misterios lleno de aventuras lleno de guiones los personajes los actores los argumentos son muy dramáticos por eso es muy muy razonable muy natural que en muchas ocasiones se rocen elementos que nosotros hemos llamado expedientes Hollywood elementos misteriosos por ejemplo actores como Peter Sellers o otros Sidney McLean que son muy aficionados a temas como el espiritismo temas que con frecuencia se tocan en Milenio y queremos ofrecerles algunos de estos temas para que los recuerden y para que vean que el mundo del cine desde muy antiguo desde el principio ha estado muy relacionado con este tipo de asuntos le hemos pedido a María Guerra que empezara con uno de los expedientes Hollywood con un expediente relacionado con Rodolfo Valentino Nueva York 23 de agosto de 1926 Rodolfo Valentino muere a los 31 años a causa de una complicación surgida después de una operación de apendicitis la conmoción social es tremenda algunas fans se suicidan y unas 100.000 personas visitan la capilla ardiente sin embargo su muerte no consiguió acabar con su mito semanas después de enterrado el cadáver de Valentino seguía hablando este es un caso más para Expediente Hollywood Expediente H Ciudad de Los Ángeles sótanos del Auditorio Doroto y Chalde le ha advierto que nadie ha entrado aquí en años se nota mire es esta caja es esta caja de aquí pero esta caja no tiene polvo pues no sé tampoco se ha limpiado como todo lo demás tendrá que ver con los golpes que se oyen dentro pero no la han abierto nunca yo desde luego no estoy loca bueno mire esta es la llave yo me voy el caso de las apariciones y comunicaciones de ultratumba de Rodolfo Valentino se abre cuando él todavía vivía y estaba casado con su segunda esposa Natacha Rambova una grabación de su agente Sid George Pullman certifica que ella fue la iniciadora de Rudy en los contactos con el más allá desde que Rudy se casó con Natacha su carrera cambió Natacha la dominaba completamente y le metió en el mundo de los espiritistas y cosas así sinceramente yo siempre creí que todos eran patrañas además yo estaba harto de que todas las decisiones que tomaban eran consultadas con un espíritu egipcio un espíritu que se llamaba Mesélope Mesélope era el sumo sacerdote del dios Osiris en Egipto de eso hace tres mil años si oye mira Mesélope que te queríamos preguntar algo mira te queríamos consultar unos detalles del vestuario de Rudy para la próxima película a ver ¿tú crees que las túnicas deberían ser verde pistacho o rosa fucsia? Natacha se convirtió en la gran manipuladora de Rudy en Hollywood la odiaban y aseguraban que ella era la responsable del giro y de las enemistades que se creó Valentino en la industria ahora debes tener cuidado los cuatro jinetes del apocalipsis y Camila te han convertido en una estrella son buenas películas no deberías malgastar tu talento con esas tonterías del kite ¿lo dicen los huesos de Mesélope? no, los míos tus huesos me dijeron que dejara la metro y doblaste el sueldo el próximo paso es elegir los guiones ¿y si la esquina lo acepta? lo mandas a paseo Natacha se obsesionó con afeminar más y más los personajes de Valentino y también le convenció de que estaba dotado para la comunicación astral a pesar de todo el matrimonio fracasó y la muerte de Valentino sorprendió a su ex mujer en Europa la primera comunicación post-mortem entre los esposos tuvo lugar tres días después de la muerte sí, dígame quiero hablar con el redactor jefe soy Natacha Ramboba y tengo una exclusiva para él pues ya está hablando con él besos sus pies señora ¿qué me ofrece esta vez más trapos sucios de Valentino? pero ¿cómo se atreve? he entrado en comunicación con su espíritu les puedo conceder una entrevista un médium ayudaba a la ilustre viuda a comunicarse con Rudy y servía de testigo en unas sesiones que eran transcritas literalmente en los periódicos bueno ya estamos listos varón ha conectado ya Valentino habla por mi boca a ver guapo tu cuestionario sí, me gustaría que empezáramos por su funeral por favor pregúntele qué pensó qué pensó Valentino de su funeral venga al principio me alegró tanta gente tan triste entonces me di cuenta de lo que había perdido y me inundó la amargura ¿y qué éxitos terrenales recuerda usted Valentino? no recuerdo ninguno en particular solo sé que vagué 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 por las calles de Broadway donde empecé como bailarín y me dirigí a mis amigos gritándoles soy Rodolfo soy Rodolfo pero no me escuchaban pero el expediente de Valentino no se limita a la comunicación con Natacha hay otros muchos testimonios de apariciones del hombre más deseado de los años 20 me gusta me gusta muchísimo muy bueno perdonen evidentemente este no era el documento del que hablábamos y sí ahora sí que está listo apariciones el señorito acariciando a su caballo a su caballo sultán el favorito que miedo pasé salí escapado varios guardas de la mansión también se encontraron con el fantasma de Valentino frente a frente y el caso más curioso lo relata una amiga de los guardeses que pasó una noche sola en la mansión estuvo oyendo durante horas las puertas abrirse y cerrarse y también oyó los pasos de Rudy recorrer lo que fueron sus antiguas habitaciones lo peor de todo es que yo dormí con los dos grandaneses del señorito Valentino eran unos perros muy fieros que se ponían nerviosísimos ante cualquier ruido y esa noche ni se movieron de la alfombra la última apareció el espíritu de Valentino se apareció por última vez en 1989 sucedió en un viejo edificio de Los Ángeles desconocido como la casa de Valentino donde por cierto Rudy se corrió bastante bacanales en vida nos lo cuenta el último testigo una joven actriz que prefiere no identificarse aquella noche yo me fui a la cama como siempre y cuando estaba dormida sentí un cierto peso en una esquina de la cama había un hombre sobre mi colta un hombre cubierto por una tenue sábana cerré los ojos paralizada por el miedo y cuando por fin tuve el coraje de abrir los ojos vi la preciosa cara de Valentino en mi almohada y me asusté tanto que me desmayé el cine en láser estás seguro de todo lo que ves y oyes y todo lo que oyes Milenio 3 Cadena Serra con Iker Jiménez y de la blanquísima cara de Valentino en las películas de blanco y negro la nave despega tiempo antiguo a tiempo del futuro el espacio el polvo cósmico fascina a los especialistas según la NASA la riqueza de datos contenidos en el polvo cósmico traído a la Tierra por la cápsula Stardust han superado las expectativas científicas el pequeño receptáculo que se posó en las arenas del desierto de Utah el domingo pasado tras un viaje de más de 4 de 4.500 millones de kilómetros por el sistema solar recogió muestras de la estructura del cometa Will-2 y otras partículas cósmicas la cápsula fue abierta e inspeccionada por especialistas del centro espacial Johnson de la NASA en Houston en Texas y el primer análisis de estas muestras según Donald Rowley astrónomo de la Universidad de Washington y uno de los directores científicos de la misión ha superado las mayores expectativas Rowley ha asegurado que al abrirla los científicos pudieron ver a simple vista pequeñas rocas y otras partículas atrapadas por la cápsula y afirmó que hemos traído un antiguo tesoro cósmico desde los confines de nuestro sistema solar para los científicos el estudio de las muestras ayudará a responder a los interrogantes básicos sobre la formación de la Tierra y los demás planetas del sistema solar según los astrónomos los cometas fueron los que trajeron el agua y los materiales orgánicos básicos que dieron origen a la vida en la Tierra y ese mismo proceso pudo haber ocurrido en otros planetas así como en otros sistemas solares novel que nos pone Jamie Sellier de nuevo música del espacio yo recuerdo esto la famosa teoría de la panspermia ¿no? el espacio nos trajo a la vida y recuerdo no sé por qué porque era una persona entrañable un día hablamos de las piedras de Ica si os parece desde todos los puntos de vista yo pude verlas tocarlas el doctor Cabrera miraba así Carmen y me decía porque jovencito en su casa con once mil piedras grabadas porque la vida de donde vino yo me quedé callado y él me decía mirando al cielo ese limpio cielo de Ica el desierto del Perú de afuera todo un personaje el doctor Cabrera Carmen sin duda alguna hoy ha sido en esos programas en ebullición hemos leído mensajes constantemente porque están pasando cosas esto de la pandilla sangre ha calado en la gente vamos a investigar no os preocupéis vamos a intentar saber la verdad pero yo me he sorprendido como en España está distribuida esta leyenda o ya no sé qué pensar sin leyenda o con pequeñas partes o porciones de verdad hay de todo recibíamos también mails por ejemplo Luis Tortosa nos decía que lo de la pandilla sangre no es una leyenda urbana fue una realidad en México durante algún tiempo salió en todos los medios de comunicación y se montó un gran revuelo en España pues lo han copiado y se divierten con lo mismo haciendo esto dice que en su pueblo La Carolina en Jaén la semana pasada pasó un caso idéntico pero lo único es que no hubo muertos en La Carolina buen aceite bueno mensajes del 7640 ¿qué tal la biografía de Lovecraft? nos dice Asier desde Bilbao todo un maestro del terror incluso no sé podríamos hacer alguna especie de comparativa por Lovecraft ¿qué os parece? podéis plantearlo porque no sé me va a gustar meterme en el pellejo de otras almas de otras vidas de otras historias a mi novio le dio un golpe a otro coche circulando por la M40 y cuando bajó le robaron todo hasta el coche a punta de pistola bueno sí eso no tiene leyenda urbana nada tal y como está el patio con la fama que coge esto algún que otro grupo de chavales que salgan de fiesta se divertirán apagando un rato la luz para asustar a otros conductores hay gente patón nos dice sí pero el gran susto Carmen puede ser el accidente que puede conllevar ese apagón de luces sí claro es que hay mucha hay mucha gente que no tiene en la carretera quienes estéis cuidado por favor porque es un peligro que no vemos y sin leyendas urbanas cuidado todos para los que vayan con luces sin luces cuidadito en la carretera yo trabajo en una gasolinera y últimamente veo muchos movimientos de la guardia civil por esta zona yo dejo este trabajo nos dice Lumi desde Cuenca estamos recibiendo a lo largo de toda la noche muchas comunicaciones de policía guardia civil y militares algunos de esos mensajes no podemos leerlos en abierto vamos a llamarlo así pero vamos a hablar con ellos para saber lo sorprendente de alguna de sus afirmaciones que realmente esto está más constatado de lo que hay la famosa historia de esta pandilla en la autovía a Portugal hace un año un coche se puso en paralelo a otro en el que iban dos chicos y disparó al conductor en la cabeza sin motivo este murió nos comentaba Esther desde Vigo buenas noches en mi taller llegó un coche destrozado debido a dar las largas a otro que iba sin luces Kiko nos lo decía un amigo y seguidor bueno pues eso puede ser un buen testimonio para los futuros programas de gente que de verdad ha tenido acceso a una información pues auténticamente real no legendaria hola me llamo Karen Torrijos Toledo tuvieron a todo el pueblo en vilo por esto de la pandilla sangre incluso la policía estuvo alerta esa noche somos Álvaro y Juan aquí en Murcia también están y mataron a uno en Cieza pero aquí decían que eran pues pandillas de estas que están entrando en España nosotros somos de Abarán bueno eso lo podemos confirmar con una investigación en menoteca de ver que casos solamente hay de crímenes yo decía al empezar el programa que esto es una pura leyenda urbana porque hombre no hay tantos crímenes con personas dentro de un coche en las carreteras españolas pero hombre después de haber escuchado tantos testimonios de policía sobre todo a uno se le queda un poco a mí me han llegado varios mails avisando de la pandilla sangre el otro día se me olvidó poner las luces y nadie me avisó será porque conocían la leyenda nos dice Michelle ese es el peligro claro y vamos a poner un poco de humor a tanta sangre y tantos sucesos que han ocurrido esta semana aún no he muerto y avisé a un coche que iba sin luces pero si paso a ser de la santa compañía os lo haré saber saludar a los que estamos de exámenes pues un beso muy fuerte para todos un abrazo suerte en esos exámenes y saludos para Cantabria que era el amigo desde donde nos escribía bueno mañana Carmen nos vemos nunca mejor dicho con una historia pues digna de otro tiempo pero con todos los avances tecnológicos mañana en cuarto milenio 11 menos 20 y la próxima semana aquí con más indagaciones sobre esta extraña historia que hoy hemos visto solo desde un ángulo no no ya no Gracias por ver el video.